Ramón Cidagaray, presidente del Banco de Alimentos de Durango, señaló que la construcción del edificio para llevar a cabo este proyecto ya supera el 35% de avance, a siete meses de haber iniciado las obras, donde se invierten 80 millones de pesos para dar alimentos a miles de duranguenses que no pueden cubrir con él. Los avances que hemos tenido hasta ahorita, tenemos aproximadamente entre un 35% y un 40% en la construcción. Como lo mencioné hace rato, ya tenemos las plataformas, o sea, ya tenemos el desplante, como quien dice, ya tenemos los cimientos para en próximos días vamos a arrancar las zapatas que sostendrán las bodegas. Las zapatas ya es parte de la construcción de las bodegas que albergarán al banco, son 4.200 metros de construcción, de los cuales 3.600 son de bodega y 600 de oficinas. También familias aprobadas, o sea, si el alimento nos llega en tiempo y en forma y nosotros podemos tener más allá alimento, pudiera ser que más da, pero ahorita una propuesta conservadora son 50.000 personas. Dijo que otro de los avances en este proyecto es la creación de un programa de donativo, donde cada ciudadano que su economía le permita podrá donar un monto de 300 pesos. A cambio, los beneficiadores obtendrán una pulsera en forma de reconocimiento y finalmente el dinero se utilizará para comprar alimentos para las y los duranguenses que son ayudados a través del banco de alimentos, pese a que este no está totalmente construido. Para Notigram TV, Arim García.